Cripteya, capital de Huelva, está situado en el cuarto lugar de la tabla con siete partidos ganados y cinco perdidos y con un balance de 875 puntos a favor y 857 en contra. El equipo uruguense viene de ganar el último partido de 2018 en casa frente al Real Betis, Energía Plus, por un contundente 68-90. En sus estadísticas globales, Cripteya, capital de Huelva, ha logrado 875 puntos de los que 490 fueron de dos, 195 de triples y 190 de tiros libres. En sus jugadores destaca la valoración de 2'52 de Jamal Gladden. El partido podrá verse en directo en el canal de YouTube de Huelva, WeHoo Televisión. El partido tendrá lugar el domingo día 13 a las 12 del mediodía en el polideportivo Andrés Estraba de Huelva. En otro orden de cosas, la Junta Directiva, el cuerpo técnico y el conjunto de la plantilla de Enerdrin Ludea quieren hacer pública la felicitación al jugador algecireño Daniel Tabío Solís, que ha logrado con la selección Andaluz Acalete de Baroncesto la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Selecciones. Y animan a continuar al jugador con su progresión que posibilitará grandes éxitos en este deporte.